Y otra cosa, que me estáis escribiendo mucho, es que si hago directo con el Liverpool-Barça. Es que a ver, a ver, no creo que remonte el Liverpool. Va sin Salah, sin Firmino, sin Keita, con Bajic medio mamao. Esa era la historia que yo subía justamente esta tarde al llegar a casa después de trabajar. La gente decía, Lopi, haz directo reaccionando al Barça. Lopi, haz directo reaccionando al Liverpool. Y Lopi decía, va hombre, ¿pa' qué? 3-0, falta Firmino, falta Salah, Bajic va medio tocado, falta Keita. ¿Qué os pareció? ¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vlog pospartido. ¿Por qué hago este vlog? Pues básicamente porque hoy acabamos de vivir un episodio de historia del fútbol que será recordado como uno de los momentos más gloriosos de la UEFA Champions League. Liverpool 4, FC Barcelona 0, le da la vuelta a la eliminatoria. O sea, fue un 3-0 en Barcelona, 4-0 en Liverpool. Liverpool pasa a final de UEFA Champions League y el Barça cae en semis al igual que la temporada pasada con, bueno, todos recordaréis otro capítulo de historia de la Champions, el gol de Manolas y demás. Antes de nada, consta que yo quería que pasase el Barça a la final de la Champions. Yo quiero siempre que los equipos que jueguen en la Liga Española pues lleguen lo más adelante que se pueda. En Europa teníamos la opción de que el Barça llegue a la final y no pudo ser. Un varapalo y desde aquí pues mucho ánimo a todos los culés. Pero también tengo que deciros una cosa, se llama justicia del fútbol porque el Liverpool no mereció perder 3-0 en Barcelona. Hay que ser sinceros, el Liverpool en Barcelona mereció algo más, no te voy a decir ganar, pero perder 3-0 creo que fue muy excesivo. Algunos estarán acordando ahora de la última ocasión de Dembélé o de alguna ocasión de no sé quién. Bueno, ahora ya tarde mal y nunca. Pero hay una cosa clara, hoy Anfield estuvo a un nivel altísimo, apretó desde el minuto 0 y el Liverpool salió a comerse el partido y el Barça en cambio pues no. Y no hay más que ver, que el primer gol si os fijáis es una caraja al principio del encuentro y el cuarto gol es un fallo de concentración clamoroso, aparte de la picaresca que tuvo Alexander Arnold, creo que fue a sacar el córner, y Divo Corigi para rematar muy atento, mientras todo el mundo colocaba, aplaudía, decía cabeza, no sé qué, cabeza sobre el campo porque os comisteis la caraja más tocha de lo que yo llevo recordando en Champions, al menos en partidos así ya de rondas finales. En cualquier caso yo no voy a daros aquí ahora mismo los mejores datos estadísticas, quién mereció más la posesión y demás, yo digo lo que vi como aficionado neutral, que sí, quería que ganase el Barça, pero también me gusta el Liverpool, me cae Jurgen Klopp especialmente bien, sinceramente creo que es un entrenador que vamos, merece todo, no hay más que ver la Champions y no hay más que ver la Liga, que está jugándosela con el City, se la va a jugar al último partido sacando más de 20 puntos al tercero, o sea lo que te digo, con el City, con el Manchester City de Guardiola, el de los dólares, ¿vale? O sea, de locos. Y además va a ser la segunda final de Jurgen Klopp en dos temporadas con el Liverpool, o sea, dos finales de Champions, el año pasado contra el Madrid, y este año lo sabremos mañana, contra el Tottenham o contra el Ajax, yo personalmente ojalá sea el Ajax, porque creo que son la gran revelación de esta Champions. Mañana en principio sí que creo que haré directo, espero hacerlo, porque creo que va a ser un partidazo brutal, venimos con ese 0-1 de momento, pero los Spurs no se van a aflojar y vamos, más sabiendo que pueden hacer una final inglesa que traería un morbazo increíble. Así que nada chicos, vuelvo a repetir, mucho ánimo a todos los culés, la verdad que es una putada caer en semis, yo personalmente con el Sporting no creo que lo vaya a vivir en mi vida, pero bueno, entiendo que sea una putada mutocha, más viniendo de ganar 3-0 en la ida, que es un dato muy revelador, muy importante. Así que nada chicos, la conclusión es que el fútbol hoy fue justo, se hizo justicia, dejadme un pulgar arriba si vibrasteis con el partido, aún sin ser del Barça, aún sin ser del Liverpool, siendo neutrales como yo, dejad un pulgar arriba si creéis que el fútbol es una auténtica locura, y os invito a todos a que os suscribáis. Yo soy Elopi, me despido, muchas gracias por ver el vídeo, y mañana nos veremos en directo, cracks de cracks. ¡Chao! Gracias. 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 Gracias.